El cuerpo docente del establecimiento educacional Valentín Letelier de Calama decidió después de 10 años volver a incorporar en sus actividades el movimiento Scout. Esto conlleva a que muchos exalumnos de la escuela Valentín Letelier que habían pertenecido al grupo Scout me llamen y me entusiasmen para poder volver al movimiento. Es así que tuvimos varias reuniones con los exalumnos que la mayoría son trabajadores de empresas mineras lo conversamos, analizamos y vimos la importancia que tenía volver al movimiento Scout. Luego que la televisión mostrara el Jambori realizado en Picarquín y con ello el entusiasmo de cientos de jóvenes surgió la idea entre el profesor y exalumnos de la escuela de introducir la idea de los Boy Scouts en sus planes docentes. Vuelve el movimiento Scout a la escuela Valentín Letelier y creo que vamos a volver con mucho más fuerza, con mucho más carisma, con mucho más recurso también. ¿Por qué con mucho más recurso? Porque los mismos exalumnos, como lo decía, ya son trabajadores de la empresa minera y ya podemos decir que partimos, por ejemplo, con un equipo de radiofusionados. Es una de las cosas que les vamos a enseñar a los niños este elemento tan importante en una emergencia. La idea del establecimiento es motivar a los alumnos a que participen de estas actividades recreativas que podrían servir para mejorar la calidad de vida. Bueno, es la gran noticia que le tenemos a los niños. Yo ya tuve algunas conversaciones preliminares con ellos y lógicamente están entusiasmados. Muchos de ellos no saben lo que son los Scouts, pero tenemos la misión de decirle qué es y yo creo que este grupo va a dar mucho que hablar en la ciudad de Calama porque tenemos grandes proyectos para el colegio y también para nuestra ciudad. Este año los proyectos de la escuela Valentín Letelier son diversos y esperan llevarlos a cabo a través del movimiento Scout. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!